de que alguien de su familia los ha solicitado a través de un formulario I-130 para personas que son elegibles a través de ese proceso y que están esperando su visa, que estén atentos a su correo electrónico porque el Departamento de Estado les estará enviando una invitación para que participen en este proceso. El anuncio es parte de la estrategia del gobierno para reducir la migración irregular. En los primeros 11 meses del año fiscal 2023, la patrulla fronteriza detuvo a casi 99.000 ecuatorianos que cruzaron ilegalmente la frontera, un aumento del 312% en comparación con el año fiscal anterior. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, señaló que este proceso asegura que más familias puedan acceder a vías legales en lugar de ponerse a merced de traficantes.